de la transmisión de Ipica TV. Hoy es sábado 2 de diciembre del año 2023. Hoy tendremos acción entre cipódromos. Golfing Park con 11 competencias en los Florida Sire State, luego Laurel Park y también a mitad de tarde Golden Gate Field. Me acompaña el Caribe Palma para el show de pronóstico de Golfing Park. Buenos días. Hola Pedro, buenos días y buenos días para toda nuestra querida fanaticada Ipica. Mucha suerte esta tarde con pago obligatorio en el Rainbow Six de hoy. Véanlo ahí en la pantalla de Ipica TV. Se reparte todo, todito, todo. Hay que jugarse. Ya haré apostar el Rainbow Six. Repito, pago obligatorio esta tarde en Golfing Park. Así es Caribe. Vamos a ver cómo está el clima hoy en Haaland del Beach. Algo caliente, 80 grados faja, 26 grados centígrados de la temperatura. La pista de arena está rápida. La pista de grama que se corrió por fin el día de ayer, firme el día de hoy. La tapeta como siempre normal por ser pista sintética. Pronóstico del día del equipo de Ipica TV. Este es el de Claudio Espadaro, de la primera a la undécima competencia. Lo ven allí en pantalla. Luego el del Caribe Palma con tres picks por cada una de las competencias en orden de preferencia. Y el de este servidor también lo vemos allí en pantalla. Vamos con el R-Pick Fight. Tique del Caribe Palma en estas primeras cinco competencias. Ya está Caribe. En la quinta el 2. Ventornato como fija, como línea. Defiende su invicto esta tarde en el Florida Sire Stakes. A la altura de la quinta para los potrillos dozañeros, versión machos, 64 dólares este ticket. Así es. Vamos entonces a pronosticar lo que será la primera competencia de la tarde. Un Alawan Suction al claiming por 25 mil para yeguas de tres y más años. Una milla y un diecisellavos, mil setecientos metros en la grama. ¿Qué te gusta, Caribe? Voy a abrir con la tordilla, Pedro. La yegua Be My Sunshine, la pupila de Zafi Joseph Jr. con Edgar Sire, una yegua que viene de correr en Kentucky Downs en su penúltima competencia. Arribó tercer a seis cuerpos en dos mil cien metros en grama. En su última corrió en el hipódromo de Churchill Down. Arribó cuarta a tres cuerpos. Un beller de 74 puntos. Es la enemiga a vencer. No necesitan presentación Zafi Joseph y Edgar Sire. Primera marca el cuatro. Tú colocaste el cinco también, segundo marca. Sin duda alguna. La llevo a ganarse en la número cuatro. Sin embargo, Texas Shuffler, la número cinco, es su máxima enemiga. La cincuañera, pupila de James Turner, que reapareció el pasado 29 de octubre. Tenía aproximadamente unos seis meses sin correr y no lo hizo mal. Arribó tercera a dos cuerpos y medio en un Alawans por sesenta mil. Ahora la traen a la pista de Goffrey Empal, donde tiene un tercer lugar en una actuación. Lo hace muy bien en la grama. Trabajó tres furlongs en treinta y cinco a cuatro y con la monta de Reyes Ramos con dos libras menos puede ser una fuerte rival. Tú tienes a la número ocho como tercera marca. Tercera marca el ocho. Excelente question con el campeón Emisal Jaramillo. Ganó en terminante demostración, en gran forma en su última carrera, en el hipódromo de Kinelland, en una milla. Es mi tercera selección. Así que cuatro, cinco. Tú colocaste el nueve, tercera marca. Sí, Crystal Cowla de Carlos Oiko Miguel Ángel Vázquez, que viene de ganar un Alawans Optional Climbing de veinte mil para yeguas nacidas y creadas en la Florida. Hoy corre un lote abierto, pero esta yegua lo hace muy bien en la grama de Goffrey Empal, así que cuidado con ella. Cuatro, cinco, ocho para el Caribe. Cuatro, cinco, nueve. El ocho como nuestra cuarta marca. Pasamos a la segunda del día. Un medium special way por setenta mil. Tipo, trancas de dos años, seis y medio furrom, mil trescientos metros en arena, Caribe. Primera marca el cuatro, Get Frosty, la tordilla de Safi Joseph. De nuevo, Edgar Sayas en junta. Los campeones de aquí de la Florida. Vienen a arribar a segunda, debutando en el mes de septiembre, el 10 de septiembre. Arribó a cinco cuerpos y un cuarto. Y en su última arribó a tercera, cuatro cuerpos, un medium special way por cincuenta mil dólares. El veinte fue de cincuenta y tres puntos. Primera marca el cuatro. Sin duda alguna, la llegó a ganarse. Yo me voy a quedar en segundo término con la que tú también tienes de segunda marca, Baby Blux. La pupila de Michael J con Miguel Ángel Vázquez. Michael J, un entrenador que lo hace muy bien con potros de dos años, dieciocho por ciento, debutando quince por ciento. Y este llegó a trabajado muy bien. Esta hija de Rogage y nieta paterna de Tommy Schiff. Mucho cuidado con este llegó en su debut. Y coloqué la número uno, Neon City, la de Neider Mubarak con Joe de Bravo, que tiene dos segundos consecutivos. Ella debutó en un medium special way abierto. Arribó segunda. En su segunda fue a un medium special way para Lleguas nacidas y creadas en la Florida y repitió el segundo lugar. Ahora corre abierto. Un poco más alto el precio por setenta mil, pero yo creo que es una llegó bastante efectiva que pudiera estar metida en la trifecta. Yo coloqué al cinco. La debutante Crystal Ray con Paco López. Debuta con seis trabajos. Su última pronto es seiscientos metros en treinta y seis cuatro. Cuatro, dos, uno para Pedro. Cuatro, dos, cinco para Pim en la segunda. Vamos a la tercera, Pedro. Clemín de ocho mil para Lleguas de tres y más años. Todas ganadoras de dos. Cinco y medio furro. Mil cien metros en la tapeta. Ambos abrimos con la número cuatro. Sí, el cuatro, la yegua Noble Dreamer con Leonel Reyes. La velocidad de la carrera, una de las yeguas más rápidas, aunque este lote es muy parejo. En su última, bueno, llegó tercera, pero corrían cinco y llegaron allá a cabeza a las cinco. Sorprendió Temerity en esa competencia. Pienso pues que si repite su antepenúltima, ese segundo a medio cuerpo de la turca, va a estar metida en la candela. Es mi primera marca. Tú colocaste el uno, Pedro. De Mureli, que en esa misma carrera detrás de Temerity arribó a tres cuartos de cuerpo. Yo venía pegadita a la balanda. Parecía por momentos que podía pasar a ganar. Y bueno, arribó cuarta allí bastante cerca. Lo hace bien en la tapeta. Repite, Iván Pimentel Jr. Y yo creo que con cien metros más, esta yegua pudiera estar allí metida en la pelea si no tiene ningún tipo de tropiezo a la hora de atropellar. Tú colocaste al siete como segundo. Macasa, me agrada para sorprender. Ganó en terminante demostración con una sensacional atropellada en su última carrera, en este mismo tiro de 1,100 metros. Ganó en 64-4 con un bellero de 66 puntos. Y completé con el cinco, me agrada para sorprender también, Forever Uncapture con Paco López. La reclamó Georgina Baxter en su última competencia. Dos victorias de manera consecutiva. Una yegua que para mí iba a estar decidiendo. Así que bueno, el cinco, tercera marca para mí. Así es, y yo coloqué a Love My Job, la número seis, como cuarta marca. La de Happy Alter con Emisade Jaramillo. Arribó tercera, tres cuerpos y medio. Trabajó bastante bien. Una yegua que debe acercarse en los metros finales. 4-7-5 para Caribe. 4-1-7-6 para este servidor en la tercera competencia. Pasamos a la cuarta. Medin Cleming de 12.500 para caballos de tres y más años. Una milla, 70 yardas, 1,664 metros en la tapeta. Tienes una línea doble, Caribe. Sí, me agrada el siete. Just for Locker con Edgar Sayas. Viene de arribar sexto en su última competencia. 1,900 metros en la tapeta. Un Medin Special Way por 50.000 dólares. Ahora va a correr un Medin por 12.500. Un trabajado de lote. Este pupilo de Amador Merey Sánchez. Trabajó de manera impresionante. Hace seis días, 800 metros en 47 segundos y dos quintos. De manera sensacional. Repito, este número siete es Just for Lock. Para mí es el enemigo vencer. Y pienso que el uno, Bandero, con Luca Panicche, es su principal enemigo. Tremendo tercero en la tapeta en este mismo lote en su última carrera. Es un uno para uno, según mi opinión. Siete y uno en ese orden, Pedro. Yo me quedo en primer término con el ejemplar Bandero, o Bandero, el de Jack Sisterson con Luca Panicche. Arribó tercero en su última competencia, reapareciendo luego de año y medio sin correr en su última competencia. Le colocan gringolas. Es cierto que va por el puesto número uno. Luca Panicche no lo conoce, pero este cayó lo reclamó Jack Sisterson, que cuando reclama iba a la siguiente salida. Tiene 40% de efectiva, un cayó con muchísimos chances. Y coloqué al once el ejemplar, el Little Seven, el de Sherry Winewood con Shaubri Mohan. Viene de arribar segundo a pescuezo en su última competencia en este mismo grupo. Es la velocidad de la competencia, pero el puesto de partida lo afecta bastante. Por esta razón lo indique como segunda marca. Así que siete y uno para el Caribe. Uno, once, siete, dos. El dos como ejemplar para las jugadas exóticas en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta, donde comienza el Florida Sire State. Comienzan los stays del día. El Florida Sire In Reality State por 300 mil dólares en premio. Una milla y un 16 a 2.700 metros. Y Ben Tornato va a defender su invicto y busca la triple corona de los potros de la Florida. Ya ganó el Florida Sire Dr. Fager. Ya ganó el Florida Sire Affair. Ahora le falta el Florida Sire In Reality. Y bueno, luce bastante, querido, este caballo. Bueno, yo lo coloqué como base en el ticket para el Early Pick Five. Me agrada una barbaridad. Pienso que va a seguir invicto el pupilo de José Francisco D'Angelo. Pienso que la distancia de 1.700 metros no va a ser un escollo para él. El 18 de noviembre trabajó 1.200 metros en 73 segundos, dos quintos, de manera espectacular. Y Quiquito hace siete días le bajó la mano. Lo trabajó muy cómodo. 1.000 metros en 64 segundos y cuatro quintos de mantenimiento. Los últimos Beyers de este ejemplar son impresionantes. En su última, él ganó en 83 segundos, dos quintos, en 1.400 metros con Beyers de 90 puntos. En su penúltima, él ganó el Florida Sire Dr. Fager en 71 segundos, dos quintos, con Beyers de 88 puntos. Y en su antepenúltima, donde él había ganado un state por 65.000 dólares, el Beyers fue de 87 puntos. Pienso que va a mantener su invicto este caballo Ventornato de fija y de línea, el 2 en la quinta de esta tarde aquí en Wall Street Park. Completamente de acuerdo. Yo creo que este caballo es muy superior. Lo hemos dicho muchas veces. Es el mejor potro de la Florida en este momento, que se encuentra alojado aquí en Goffro Impar. Y como lo dice Caribe, cuatro victorias consecutivas. El penúltimo, Briseo, excelente. Seif Furnon en 1-13-2, volando. Este caballo espectacular. Estuvimos también conversando con José Francisco D'Angelo. Dice que su ejemplar está en su mejor momento. Sigue creciendo, que eso es lo importante. Sigue madurando este ejemplar Ventornato. Y yo creo que este caballo debe ganar de manera fácil. Para la jugada exótica, Mattingly, un caballo que viene a arribarle segundo a dos cuerpos y tres cuartos en 1.400 metros, va a ir a correr colocado. Yo creo que el caballo Seminole Chief, el número 6, va a tratar de buscar la carrera temprano con esas gringolas que le colocan. Y conociendo a Paco López, va a ir a buscar a Ventornato rápidamente. Y Edgar Sallas inteligentemente se quedará tercero o cuarto a ver si puede alcanzar a Ventornato. Y como tercera marca el 1, Sacred Lover, que es un caballo perdedor, es cierto, pero este va a correr a mitad de grupo, esperando a ver qué pasa. Si marcan unos parciales violentos, probablemente se presente y esté metido allí en la trifecta. Así que dos fijos para Caribe, dos fijos 5-1 para este servidor. Pasamos a la sexta, donde comienza el Rainbow Six. Recuerden que hay pago obligatorio el día de hoy, mis amigos, pago obligatorio. Todo lo que se juegue, más el acumulado de más de 90 mil dólares, se va a repartir el día de hoy. Una jornada súper especial. Así que vamos a apostar esta tarde el Rainbow Six. Están los tickets del equipo de Ipica TV. El ticket del Flor Alfonso por 192 dólares, con una base de una línea en la décima del 5, R Harper Rose. Ahí lo vemos en pantalla. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palm. Igualmente por 192 dólares con R Harper Rose, va a ser base de Ipica TV. Y el ticket de este servidor por 153,60. Abrimos con el 2, Goose Go Brad, en la primera válida del Rainbow Six. Repito, hay pago obligatorio. Esta prueba es un claiming de 10 mil abierto, Caribe, para caballos de tres y más años. 1,000 y 1,16, 1,700 metros en la tapeta. Me voy a adelantar. Corre la base, se corre nuestro best bet del día de hoy, Goose Brad, el pupilo de José Francisco Ángelo con Edgar Sallas. Este caballo ya se ganaba este grupo. Hace tres competencias atrás, logró victoria por dos cuerpos y tres cuartos. En su penúltima competencia, en este mismo grupo, arribó quinto a tres cuerpos y un cuarto. Y en su última competencia, siendo el gran favorito, el caballo se acercó, pero venía algo lejos en las primeras de cambio. Y yo creo que por los parciales que hubo en la competencia, no pudo alcanzar. Mantiene la 121 libras, lo hace bien en la tapeta y en la distancia. Trabajó 4-1 en 49-4. Va a correr cerca de la punta. Y hay un retiro súper importante. El caballo Simi Meister, el número 8, está retirado. Y el caballo Grande Soy también está retirado. Así que par de retirados importantes. Yo creo que este caballo, con lo que viene haciendo, con la monta de Garzayas, el puesto de partida, y su enemigo, que es el caballo del socio para mí, el número 13, entra a la carrera muy afuera. Yo creo que tiene toda disposición del 2 de ganar la carrera. Así que defiende el 2 para mí en la primera. Nada más que agregar, ya por todo lo expuesto por Pedro, el 2 primera marca, Go Go Brach. Vamos a acompañarlo con el 7, Wicked Genius, con Miguel Ángel Vázquez. Ganó en gran forma en su última competencia, en 102 segundos, dos quintos para la 1.70 yardas en la tapeta. Un excelente Bayer de 76 puntos. Primera marca, segunda marca, el 7. Y bueno, completo con el socio, que atención, lo corre Paco López. Anoten a ese cambio de monta ahí. Paco López, sustitución de Samuel Camacho Jr. ya se ganó a Go Go Brach en su última competencia. Es cierto, como decía Pedro, parte muy afuera, pero bueno, es un caballo que se ganó a varios de los que corren aquí. Así que tercera marca, el 13, 2.7.13 para mí, el 2 en línea para Pedro. Saludamos a Carolina Jaramillo, que nos visita por aquí, por Ipica TV. Así es, la esposa de Misael Jaramillo. Y bueno, vamos a la séptima competencia. Comienza el Ipik5 en esta carrera. Vamos a ver el ticket en segundos en la pantalla de Ipica TV por 72 dólares. 72 dólares el ticket en la séptima competencia de la tarde. Clemente de 25 mil para caballos de tres y más años. Seifurron, 1.200 metros en la arena. Caribe, ¿qué te gustó en esta prueba? Me agrada el 3. Cool Memory con Edgar Zayas, el pupilo de Zafi Joseph Jr. Rompió el Maiden en gran forma en su última competencia. Ganó en 78 segundos y un quinto para 1.300 metros. Un Bayer de 72 puntos. Un caballo que lo hizo espectacular en la superficie. De tierra. Pienso que va a tratar de repetir su victoria anterior. Es mi primera selección. El número 3. Tú colocaste al 1, Pedro. Jace Gang, el de Sandino Hernández con Miguel Ángel Vázquez. Viene a arribar segundo a medio cuerpo en su última competencia. Lo hizo en un claiming de 16 mil en Del Mar. Va ahora un claiming de 25 mil aquí en el hipódromo de Gófro en par. Caballo que en la arena tiene de 6, 1 con 1 segundo y 2 terceros lugares. Trabajó 4 furones en 50. Sí, supera el puesto de partida. Para mí, estará decidiendo la competencia. Y su enemigo es el número 5, el caballo Mincy, el de Michael J con Ángel Morales. Caballo que... Una yegua, mejor dicho. Una yegua. Una yegua que viene llegando allí bastante cerca. Son apenas 112 libras. Se va a enfrentar a los machos, es cierto. Pero esta yegua ha corrido en buenos lotes. Trabajó 3 furones en 38.1. Y repito, las 112 libras es garantía para que esta yegua esté metida allí en los 3 primeros puestos. Yo la coloqué tercera marca, 1.53 para Pedro, 3.15 para mí en la séptima. Vamos a los topes. All-1 Suctional Cleaning de 62 mil, donde comienza el late pick four. Vamos a ver el ticket del Caribe Palma, cerrando las cuatro últimas competencias, por 32 dólares. Y en la décima el 5, R. Harper Rose. R. Harper Rose es la base de Ipica TV. En la décima el 5, es la base para el Caribe Palma. All-1 Suctional Cleaning por 62 mil, caballos de tres y más años, una milla en la grama. Una carrera donde luce bastante el 5, Súper, luce muchísimo el caballo Aton, él conducido por Joey Bravo, pupilo de Michael Maker, caballo que, bueno, viene de correr en sus cuatro últimas carreras, 2 grado 1 y 2 grado 13. En su última arribó octavo a 7 cuerpos, un grado 1 en la Turf Mile. Eso fue en el hipódromo de Kine, en un lote infinitamente superior a este, con un Beyer de 84 puntos. En su penúltima arribó cuarto, un cuerpo con el Beyer, un Beyer de 93 puntos. Este caballo Aton, de verdad que, bueno, luce muchísimo. El England Green Park tiene tres primeros, tres segundos y dos terceros en la grama, en 11 oportunidades que ha corrido la distancia. Los que quieran abaratar el costo del ticket, bueno, pueden jugar esta línea, pero, bueno, Pedro, la carrera puede haber una sorpresa y yo coloqué cuatro números. Yo, a mí me gusta bastante Aton, estuve tentado de darlo en línea también, sin embargo, bueno, vamos a ver cómo reaparece este caballo en la pista de Goffrey Park. Él ganó la Pegasus Workout Invitational en el 2023, hay que decirlo, con la monta de Irado Ortiz, este caballo tiene Bayer superiores de 103, que fue en esa competencia de la Pegasus Workout, y bueno, ha trabajado bien, y con la monta de Joe Bravo, yo pienso que es el caballo ganarse. Tres libras menos. Tres libras menos, correcto, y yo creo que su enemigo, uno de los enemigos, el número 11, Running with Scissors, el de Fernando Abreu, con Edgar Pérez, viene de ganar en su última competencia en Acqua, de un siete añero, que lo hace muy bien en la grama, de 12-4, trabajó excelente, va a correr colocado, y creo que debe presentarse con fuerza, pero creo que el 5 es el caballo superior al grupo. Sí, yo coloqué el 10, Sky is not falling, con Paco López en segundo término, él, cuando Paco lo corrió en su penúltima carrera, bueno, perdió a cabeza, una para llorar, en 58 segundos y tres quintos para mil metros, con Bayer de 86 puntos, un caballo que corre bien la distancia de la milla, él hace cuatro carreras atrás, corrió 1.800 metros en la hora del par, y perdió a dos cuerpos y un cuarto en el tercer lugar, así que bueno, 5-11-10 para Pedro, 5-10-11 para mí en la octava, vamos a la novena. Así es, un hándicap por 100 mil dólares, para caballos de tres y más años, una milla y un 16, 1.700 metros en la tapeta, ambos abrimos con Volcánic, el 2 Caribe. Yo pienso que es un uno para uno esta carrera, y así se los coloqué en el ticket, del 2 Volcánico, Volcánico, con el campeón Emisal Jaramillo, un caballo que anda transformado, en sus cuatro últimas, tres primeros y un segundo, su última carrera ganó de manera impresionante, galopando en 99 segundos exactos para la milla y 70 yard, el Bayer fue de 94 puntos, él salió corriendo y llegó corriendo ese día, repito, de manera impresionante, me acuerdo que en tu narración decías que los parciales eran súper violentos, en esa competencia, 23-46 fracción, 70-71, creo que pasó los 1.200 metros, 69-3, 69-3, y ganó, repito, en 99 segundos exactos, el enemigo es Mr. Me and Mr. C, con Edgar Salle, un caballo superior, este lote, que reaparece aquí en Goldtrim Party, bueno, Pedro, un uno para uno. Sin duda, yo creo que son los dos caballos de la competencia, Me and Mr. C regresa a la tapeta, donde tiene de 3-2 con un segundo lugar, en la distancia igualmente, trabajó el kilómetro en un minuto exacto, un quinto, siendo el mejor de 14, en la mañana del 25 de noviembre, en la pista de Goldtrim Party, así que es el máximo rival del 2, y coloqué al 6, Caribe, buscando una sorpresa, Novo Sol, el desafío José Junior con Reyes Ramos, caballo que viene llegando cerca, en el lote de carreras de stay de grado, y este caballo en la tapeta de Goldtrim Party, tiene de 3-3, este es el brasileño, estos tipos de ejemplares, que lo hacen bien en la tapeta, siempre corren bien, o sea, de 3-3, ayer hubo un caballo también, que estaba de 5-4, y que fue Panther Island, y logró la victoria, es decir, estos caballos no se pueden dejar afuera, porque siempre lo están haciendo bien, este tipo de superficies, se adaptan, y bueno, con el entrenamiento de Zafi Josser, y la conducción de Reyes Ramos, no se puede dejar afuera, para mí, de las jugadas exóticas, así que, 2-9 para el Caribe, 2-9-6 para este 0, pasamos a la décima de la tarde, es el Florida Side, My Dear Gear Stay, Potranca, hace dos años, una milla y un 16, corre la base de Ipica TV, R Harper Rose. Bueno, yo pienso que te llevo en la línea, de esta tarde, en el Rainbow Six, R Harper Road, es un pago obligatorio, pienso que deben reforzar, las otras carreras, multiplicar, y jugar esta fija, esta línea, una igual que esté invicta, en tres presentaciones públicas, en su última carrera, ella ganó en 1.400 metros, en 85-1, ese día, la pista estaba pesada, de normal a pesada, la tendencia era, en la pista de tierra, de arena, y los parciales fueron, súper violentos, de 22 y fracción, 45 y fracción, y 71 y fracción, ella remató, 71 exacto, ella remató en 14-1, se venía parando, pero ganó muy fácil, galopando, y después de la raya, sacó mucho más ventaja, su último trabajo, hace seis días, fue de 800 metros, en 47 segundos, exacto, de manera espectacular, esta pupila, de Safi Joseph Jr., yo creo que hoy, esta tarde, Pedro va a ratificar, que es la campeona, de las potrancas doceñeras, aquí en el hipódromo, de Gold Trim Par, Safi Joseph, cuando va de la distancia corta, a la larga, o del sprint, a la ruta, 25% de efectividad, en victorias, más de 170 carreras, y bueno, y eso pues que, de fija y de línea, Pedro, a Harper Rose, yo, hay algo que acabas de decir tú, que me hace colocar, y me hace acompañar, esta yegua, se venía parando, y el remate fue de 14, y ahora sube 300 metros, es decir, furlong y medio, 14-1, 14-1, y le soy sincero, si esta yegua, marca unos parciales, relativamente parecidos, a lo que pasó ese día, probablemente no, porque va a distancia larga, pero si la presionan temprano, esos 300 metros más pudieran caerle encima, igualmente a las contrincantes, porque estas yeguas de dos años, le cuesta llegar a este tipo de distancia, pero lo que vimos de Harper Rose, personalmente ese día, fue que se venía parando, realmente, se venía parando, y lo dice así su remate, me gusta bastante, es la invicta, Safi Joseph Jr., trabajó bastante bien, Edgar Salla, de 3-3 en la pista de Goffrey, par, luce como lógica, yo la acompañé con Honey Dillon, la de Joe Sharp, con Paco López, esta reapareció, venía corriendo en Saratoga, en Kentucky Down, y arribó segunda, cuatro cuerpos, ahora tiene tres libras menos, en comparación a su última competencia, y si Philus Brink, la número dos, va a presionar a Harper Rose, y en los 1200 metros, marcan unos parciales violentos, cuidado con este número uno, con la monta de Paco López, y como tercera marca, la yegua Unrendless, la de David Fogg con Joe Ebrau, una yegua que fracasó rotundamente, en su última competencia, hoy le colocan gringo, las trabajó bastante bien, yo creo que esta yegua, va a mejorar esta tarde, así que fija, de fija y línea el cinco, para Alfredo Alfonso, a Harper Rose, yo tengo 5-1-3, me da un miedo un poco, la distancia para ella, pasamos a la última de la tarde, un Alonso Action al Clemy, por 25 mil, caballos de 3 y más años, 5 furrón en la grama, carrera bastante pareja, Caribe. Voy a abrir con el número 7, yo coloqué varios, aquí en el ticket, está retirado el número 3, les aconsejo que multipliquen, bueno, pareja no, ultra pareja, Pedro, esta competencia, el 7, Hailey Flamable, con Emisal Jaramillo, un ejemplar que tiene carreras anteriores, en la grama, que lo acreditan muchísimo, él ganó hace 4 carreras atrás, en el hipódromo de Saratoga, eso fue en el mes de julio, y el mes de agosto, arribó cuarto, un Alonso por 119 mil dólares, se perdió en 64 segundos, dos quintos, a 5 cuerpos, la agencia 65-2, con Beyer 74 puntos, en su última, aquí en la tapeta, reapareciendo, llegó segundo de Extendo, un cuerpo y un cuarto, Extendo venía de dos victorias consecutivas, y ahora arribó tercero, pienso que en la grama, tienen mucha oportunidad, con el campeón, Emisal Jaramillo, es mi primera marca. Yo lo tengo como cuarta marca, me gusta un poco más el uno, el caballo Crossing Man, el de Rohan Crichton, con Joe Bravo, caballo que en su última competencia, en Del Mar, corrió en 5 furros, en un Alonso, en el Cleming, por 40 mil, en un lote superior, y este ejemplar, salió disparado en 21-2 y 44-1, y lo agarraron llegando, faltando unos 80, 100 metros, que ahí hizo tremenda carrera, pagando 33 a 1 en la pizarra, regresa a la pista de Goffro, en par, tiene velocidad, partida en punta, y con 118 libras, tratar de ganar de punta a punta, su enemigo creo que es el 4, que tú también lo tienes como segunda marca, el de Rodolfo Sánchez Salomón, que viene de par de victorias consecutivas. Otro atropellador, yo coloqué dos atropelladores, en las dos primeras marcas, un caballo que, bueno, viene de ganar de manera sensacional, Alucci, allá en el hipódromo del lado del par, en la grama, ganó en 1100 metros, ahora son 1000 metros, hay demasiada velocidad en esta carrera, y el planteamiento lo favorece una barbaridad, él tiene 6 victorias en esta distancia, 6 primeros, 2 segundos y un tercero, en 17 oportunidades, que ha corrido este tiro de 1000 metros, Rodolfo Sánchez Salomón, y yo tengo a Nishiren como tercera marca, el de Brittany Russell con Luca Panicci, en sustitución de Paco López, trabajó 4 full on en 49.4, este es otro que tiene velocidad, probablemente vaya detrás de Crossing Man el número 1, así que cuidado con este ejemplar, que pudiera tratar de pasar en la recta final, y luego aguantar a los atropelladores. Pero Crossing Man es mi tercera marca, y vamos a decir, Pedro, que Paco López prefirió la monta del 13, Tom Barber, se quedó con el 13, Tom Barber, así que bueno, anoten ahí pues que el número 5, lo corre Luca Panicci. Así es, 741 para el Caribe, 145 para este señor, muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronósticos, recuerden que hoy pago obligatorio, mis amigos, comienza en la sexta carrera, todo lo que se apuesta el día de hoy, más el acumulado de 90 mil dólares, se va a repartir todo el día de hoy, Caribe, así que tu despedida. Bueno, los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía, la transmisión número 1 en español, ya viene el show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park, por aquí por la pantalla de Ipica TV.